saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz yo estoy usando aquí la versión 0.20.1 y voy a tratar un aspecto que es fundamental es clave cuando se están haciendo diseños curvos y voy a utilizar la herramienta esta de bisplay y que la tiene el banco de trabajo curva y lo que les voy a decir es lo que les voy a comentar porque es como establecer tangente correctamente voy a hacer aquí hay dos cosas que se diferencian uno la necesidad que se tiene de esta gente en puntos claves vamos a decir un toque son necesarios que tienen que ser tangente allí y otra es como se establece como la herramienta esta de frijan bisplay hace para para obtener esa tangente entonces vamos a ver qué fue lo que hice aquí es bueno esto no es más que un segmento de recta que me va a servir de apoyo esto lo hice como el sketch el con el cortizador lo que trabajo esto y ahora voy a crear fíjense atención acá ellos tienen el plano x y y voy a crear un un bispline de manos libres y ya recordamos que esto va a estar en el plano en el eje x va a crear a lo largo del eje x les recomiendo los invito a que vean el vídeo que hice el vídeo anterior y en de aquí creo mi bispline y ahí está y ahora voy a apoyar lo que voy a hacer es bueno esto que está acá y esto que está acá lo lo ajustó ya que queden coincidentes piensa el color como cambio del nodo y ahora hago lo mismo para cada selección oeste selección oeste y otra vez con la s ahí tenemos ok ahí tenemos básicamente lo que nos hace falta bueno aquí hay dos cosas como le dije que están en paralelo uno es la necesidad de que esta curva este bispline sea tenga una tangencia en un lugar determinado y otro es como en este banco de trabajo curva el programador lo está poniendo en práctica como hizo para que pudiéramos hacer esa uso de esta de esa herramienta entonces aquí hay dos cosas primero la parte de cómo lo voy a hacerlo así como lo hizo el programador el programador aquí hace lo siguiente y dice bueno vamos a ver que vamos a leer allí dice en fíjese en el menú que estamos dice a y después de t y con t se establece o se quita la tangente y aquí está lo que está entre paréntesis esto es clave la primera que yo leí esto me pareció que había un error pero no esto está hecho y está bien hecho entonces dice la dirección de la vista qué es esto a ver nosotros estamos aquí en el plano x y bueno cuál es la dirección de la vista estamos completamente viendo vamos a decir lo que llaman planta bueno yo estoy viendo entonces desde el eje z si el ojo que está montado allí en el eje z paralelo al eje z en un eje que está paralelo al eje z qué significa esto que si yo seleccionara cualquier nodo puede ser lo que si en ese nodo va a ser paralelo al punto de vista es decir en este caso al eje z pero yo no quiero eso o sea yo lo que voy a querer es otra cosa pues yo quiero cambiar el punto de vista para que me dé lo que yo quiera ok pero ya sabemos cómo se hace ubicamos un punto de vista apropiado sí para que la tangente que queremos sea paralela a ese punto de vista eso por una parte y ahora vamos a ver la parte vamos a ir de diseño y que es esto pero este es lo siguiente yo si quisiera hacer una por ejemplo un rostro humano la periferia del rostro entonces yo quisiera bueno yo no voy a hacer las dos partes por la simetría yo pudiera hacer una parte digamos que el rostro completamente simétrico a una media cara y la otra la obtengo por reflexión aunque eso no es muy muy natural pero digamos que en principio así lo voy a tratar entonces qué va a pasar yo quiero que la periferia esa que yo estoy nombrando sea una curva continua pero que además sea suave y esta es la parte que donde la tangencia juega un papel fundamental en la parte de la suavidad yo voy a hacer lo siguiente aquí no lo voy a hacer nada todavía lo voy a dejar así y voy a hacer una reflexión entonces yo me voy a salir de aquí con q me salgo de la edición y ahora voy a ocultar esto me voy al banco de trabajo parte y le voy a decir que haga una reflexión especular de esto y que lo haga fíjense que estoy en el plano x y entonces que haga la reflexión de esta curva según el plano yz entonces le digo acá selecciono ahí y le digo que lo haga según el plano yz aquí está y recuerda antes de lo que le voy a le vamos a recordar yo quiero una periferia que sea suave que sea continua y que sea suave vamos a ver aquí le doy ok y entonces bueno ahí está esta curva cerrada es continuo pero no es suave aquí en esta parte de una angulosidad y aquí también no quiero es yo quiero que aquí esto sea completamente suave que la transición entre esta línea y esta línea sea completamente suave porque eso como se logra vamos a ver ahora la parte de la herramienta de la herramienta pues que vamos a vamos otra vez al banco de trabajos curvas desde que aquí estoy en parte de las curvas y ahora yo tengo que seleccionar un punto de vista para que la tangente yo quiero que aquí en este punto la tangente sea en este caso horizontal y aquí también horizontal y cuál va a ser ese esa referencia bueno fíjense que va a ser el eje x entonces yo tengo que ubicarme de tal manera que el punto de vista esté paralelo al eje x en este momento que estoy viendo el plano x y bueno el punto de vista es paralelo al eje z pero yo quiero que sea paralelo al eje x pero y aquí hay dos cosas y vamos a voy a editar doble clic aquí y edito entonces aquí vemos lo siguiente aquí y alguien bueno pudiéramos pensar que esto esto que está acá en un hueco una oquedad y esto que está aquí hemos saliente entonces aquí está con cabo y aquí está convexo entonces si yo quiero fíjense que viéndolo si yo puedo obligar a que la tangente sea paralelo al eje x pero viéndolo desde aquí o viéndolo desde acá y se va a tener efectos distintos entonces en este caso hay que saber lo que el efecto que causa para controlarlo luego pero yo creo que casi siempre lo que va a suceder es que queremos que esta curvatura se mantenga o por lo menos que no haya un cambio de curvatura entonces qué pasa aquí aquí hay una concavidad y yo quiero que siempre este lado esté la concavidad y y de este lado bueno la contraparte con la convexidad qué es lo que hay que hacer aquí bueno seleccionar el punto de vista paralelo al eje x en este caso pero desde la convexidad desde el saliente y cómo sé yo que voy a estar en el saliente o en la convexidad bueno que es fácil si lo veo desde este lado lo que voy a ver son una parte azul y azul y si lo veo de este lado voy a ver algo negro vamos a ver qué es si seleccionó la escena ver aquí vamos a ver cuál es ahora no lo encuentro ok bueno yo lo había encontrado pero no me he dado cuenta y entonces fíjense que aquí lo estoy viendo desde el saliente vamos a girar un poco para hacer notar que realmente en la parte saliente si lo de punto de vista es justamente en la parte positiva del eje x y está bueno y si lo quisiera según él el semieje negativo bueno lo voy por acá y fíjense que ahora veo esto azul pero yo quiero es el saliente y entonces me ubico y ahora lo que voy a hacer lo siguiente bueno selecciono una un nodo fíjense que como les comentaba la vez pasada en el vídeo les invito a que lo vean por acá está el enlace no importa que esto tenga una restricción igual le pueden poner otra restricción en este caso esto está fijo le pongo aquí que sea tangente tangente y esa tangente va a ser paralelo al eje x pero además va a mantener la la curvatura la concavidad entonces aquí seleccioné y le doy la a la t y ahora ya cambió la forma que queda una circunferencia un circulito ahora un cuadradito ahora cuando lo vuelvo a ver entonces fíjense lo que tengo por acá esta curva que está acá este display en este punto tiene una tangencia la tangente es horizontal es paralela a este vuelvo otra vez lo voy a hacer con el otro lado selecciono aquí y le digo otra vez te va a crear como ya sabemos una tangente paralela al punto de vista que en este caso del eje x vamos a dar un vistazo y ahí lo tenemos está bien ahora cuando yo haga cuando muestre vamos a mostrar aquí esto todavía no está actualizado de verdad que no está actualizado será como estaba antes cuando actualice entonces voy a tener la curva si esta curva se va a reemplazar por la la reflexión de esto entonces me puedo salir de aquí o le doy aquí esta parte es más de hecho yo me voy a salir de aquí para eliminar estos puntos y pesa esta parte concum es algo y tengo y ahora si yo no acercara no lo va a ser todavía si yo no acerco el cursor a las a las curvas esas que están allí es muy muy pero muy difícil notar dónde está la transición de la curva a su reflexión pero realmente hay fíjense que ella está una y aquí está la otra y esto es importantísimo si llegáramos a dar eso de lado cuando estamos haciendo este diseño con esta parte de curvas ahí nos va a quedar unas velocidades que nos vaya a perder el diseño no nos va a quedar como como queremos entonces bueno así es la manera en que se debe hacer esto que voy a hacer ahora si quieres pueden dejar el vídeo hasta aquí o si se quieren seguir bien es posible que se entretengan yo voy a hacer el experimento pero ahora en lugar de hacerlo desde el saliente lo voy a hacer desde la concavidad a ver qué pasa voy a hacer el mismo proceso que hice cuando cree esto al principio para hacerle el siguiente experimento vamos a ver ok aquí tenemos el mismo proceso que hice hace un rato y ahora voy a verlo no desde el semieje que el semieje positivo x sino el negativo voy a verlo desde acá entonces cuando lo veo desde acá no voy a ver algo negro si una recta negra vamos a ser un segmento negro porque lo voy a ver pero son en la parte está azul entonces fíjense voy a ver vamos a ver lo negro primero desde el punto de vista a la derecha es un segmento negro pero esto sería viéndola el saliente entonces lo que quiero es ver la concavidad ahí está conseguimos azul y azul ajá voy a seleccionar otra vez si yo selecciono esta parte y le digo que sea tangente y le presione tangente vamos a ver el efecto que se obtiene acá otra vez vamos a verlo desde el plano de la figura y fíjense lo que pasó hizo una curvatura rara acá está bien venía así y ahora hizo la curvatura rara vamos a volver a hacerlo fíjense y aquí es fácil si recordamos el vídeo del enlace es fácil ver a cuál le aplique la tangente una vez que bueno aquí también se puede ver no pero ya sabemos que por la forma también tenemos información entonces me vuelvo a colocar acá en esta parte y fíjense aquí aquí está ya está esta gente voy a ubicar acá y le vuelvo vuelvo a darte y hace otra vez lo azul me indica que estoy desde la concavidad de la parte concava de la curva con tangente con tele de hoy allí y ahora vamos a ver la forma que se obtiene y fíjense qué pasa esto esto no significa que el programa esté malo el programa está bueno está funcionando según lo que le estamos indicando sí pero qué pasa que le estamos indicando algo que seguramente no es lo que querríamos y aquí esto que está acá esta curva de acá realmente es tangente al con su tangente mejor dicho que en este punto es paralela al eje x lo único que aquí se incorporó una una curvatura extra que no estaba antes también entonces bueno eso es lo que les tenía por ahora voy a intentar para un próximo vídeo hacer algo en concreto con él y no con curvas planas sino con curvas tridimensionales a ver si algo algo hago algo con con las superficies gordon pero algo simple para mostrar como les digo los puntos los puntos claves de éste con esto creo que hay rudimentos para que la imaginación empieza a volar si no lo utilice si no necesitan está bien entonces bueno eso es lo que les tenía por acá ya saben como siempre la invitación si esto les ha gustado a que se suscriban al canal a que le den me gusta a que compartan sobre todo que compartan también para que otras personas también en esta información y cualquier comentario será bienvenido y seguramente esos comentarios pueden ayudarle a hacer un vídeo tutorial que sea de provecho para los que bueno los que bueno los que nos comenten los que a lo mejor si existen sintonía con lo que yo quiero hacer bueno acepto sugerencias bueno eso es todo lo que les tenía por ahora así que estamos en contacto saludos cortense bien o cortense mal para que se diviertan chao pues y